Cuando das sin esperar Cuando quieres de verdad Cuando brindas perdón En lugar de rencor Hay paz en tu corazón Cuando sientes compasión Del amigo y su dolor Cuando miras la estrella Que oculta la niebla Hay paz en tu corazón Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Ilusión, Navidad Con tus sueños a volar Siembra paz, brinda amor Que el mundo entero pide más Cuando alejas el temor Y prodigas tu amistad Cuando aún mismo cantar Has unido tu voz Hay paz en tu corazón Cuando buscas con ardor Y descubres tu verdad Cuando quieres forjar Un mañana mejor Hay paz en tu corazón Más allá del rencor Más allá del rencor De las lágrimas y el dolor Brilla la luz del amor Dentro de cada corazón Unido, el dolor Unido, el dolor Más allá del rencor Y luz del amor Más allá del rencor